Este día te encontré entre risas y murmullos Mis sueños los hiciste tuyos y ya no sé qué hacer Me sentí de noche en día, desconvertido en mi alegría Me hace luz toda mi vida, tú me sientes, no lo sé Tienes saber que no te puedo atrever Tienes este amor, dame tu corazón Te quiero decir que desde que te di, no te dejo de pensar Enséñame a volar, solo dime que te quedarás Porque aquí quieres estar, que no te vas a ir Que si estás conmigo, es para hacerte feliz Ese día te encontré entre risas y murmullos Mis sueños los hiciste tuyos y ya no sé qué hacer Me sentí de noche en día, desconvertido en mi alegría Me hace luz toda mi vida, tú me sientes, no lo sé Te duele saber que no te puedo atrever Te duele este amor, dame tu corazón Te quiero decir que desde que te di, no te dejo de pensar Enséñame a volar, solo dime que te quedarás Que aquí quieres estar, que no te vas a ir Que si estás conmigo, es para hacerte feliz Hey mami, te quiero decir que esto te vi Yo me enamoré en un instante En un segundo me flechaste, yo quiero confesarte Que tú eres tan linda como una maravilla Todos los días iluminas con tan solo una sonrisa Y le doy gracias a Dios por haber dejado entrado Quédate a mi lado, porque yo te amo Te quiero decir que desde que te vi No te dejo de pensar Enséñame a volar Solo dime que te quedarás Si aquí quieres estar Que no te vas a ir Que si estás conmigo Es para hacerte feliz Tu eres tan linda como una maravilla Gracias.